Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría Franco Y dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Vuelveme con tus besos Refújame en tu guarida Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría Si me siento tan perdido Enséñame la salida Y llévame siempre contigo No déjeme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Nada te pido Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María Si me quisieras, todo te daría Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María Si me quisieras, todo te daría Ave María Ave María Si me quisieras, todo te daría Si me quisieras, todo te daría Ave María Ave María Si me quisieras, todo te daría Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consigue Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo más veces Vamos a hacerlo con fuego Que es lo que más me apetece Quiero entrar en tus sentidos Y atrapar ese amor Que anda jugando contigo Al gato y al rato Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consume Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Quiero hacerte sentir como una nube Que se mueve, se humedece y me consume Quiero hacerte sentir este disparo Boca arriba, boca abajo, envenenado Sigue intentando Para buscar la salida Llévate hacia donde estás Vuelta de tu vida Libera de la carga tan pensada Que hay que elevar Su amor y nuestra amistad Franco Yo te escucharé Voy a dejar que tu corazón amanezca Viejo y cansado No, no Te levantaré para que comprendas Que estos son solo tiempos pasados Inútiles en lo que sé Pero no encuentro el camino Y menos la luz Cuando todo tarda bien en la oscuridad No mires más Lo que no ves Pero yo sigo perdido Es un castigo que me tira adelante Volver hacia atrás Sigue intentando Para buscar la salida Llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida Libera de la carga tan pensada Que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Para buscar la salida Llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida Y verás que la carga tan pensada Que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Se apoya en nuestra amistad Y verás que la carga tan pensada Aquí en este mundillo fechado Ella es increíble Con su vestidio preto Indefectible Yo detesto el jeito de ella Pero pensando bien Ella fecha con mis sueños Como ningún Quiero te probar Sem medo e sem amor Quiero te probar Ella derrama un banquete Un palacete Un anjo de vestido Un malibido No cacete Ella es tão Tão vistosa Que talvez seja mentira Quem der a minha cara Fosse de sucupira Conhece A ti mesmo Que eu me conheço bem Sou um qualquer lugar Bem Às vezes me esqueço E finge E não finge Ao ignorar Eu sei Que ela me domina No primeiro olhar Bete 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 Yeah Well you're done Time to break Yo am gonna camp But there's new D&D And it's time To party Es que yo traigo una pena Que se la quiero contar Es que van varias semanas Que ella nada le da No sé muy bien qué le pasa No quiero ni preguntar Antes que no le importaba Que a cualquier hora era igual Por eso Traigo una pena Ay, qué pena Qué triste pena Pero qué pena traigo He consultado a un experto Me ha dicho debo esperar Ay, qué le tenga paciencia Que esto suele pasar Y mientras tanto, ¿qué hago? Que me consueles yo solo Qué mal te veo, Manolo Sé que no vas a aguantar Por eso Por eso Traigo una pena Ay, qué pena Ay, qué pena Pero qué pena Pero qué pena traigo No tiene paz Esa pena Esa pena me trae de cabeza Esa pena me trae de cabeza No tiene pena Y de pronto lo intento De nuevo Le doy un besito Y la vuelvo a besar Y ella se da la vuelta Y enseguida Ya se pone a roncar Se pone a roncar Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Quiero llorar Que me acuerdo de todo Lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas De tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Si lo que no te esconde Y no puedo vivir Y es que no puedo olvidarte Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero Y siento por ti Y es que no puedo olvidarte Tú y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas De tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y me muestro de tu boca Y no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y me muestro de tu boca Y no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero Y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No hay manera que yo deje de querer No hay manera que yo pueda olvidarme de ti No hay manera que yo deje de querer Con tus ojos tan bonitos No hay manera, no hay manera No hay manera que yo deje de querer No hay manera que yo pueda olvidarme de ti No hay manera que yo deje de querer Con tus ojos tan bonitos No hay manera, no hay manera Yo no puedo olvidarte Es que recuerdo un movimiento interesante Que me dieron tu cintura Y me dejaron con tremenda calentura Cuando en mi cama estaba re, baby girl Yo te besaba y me quería border Era su pelo lo que jalaba Mientras tu cuerpo despacito yo apretaba Y solo me decías Y yo que iba pa' encima Y tú que me pedías Voy, 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 voy Y ya yo no lo creía Ya tú, yo te necesito meter En tu mente que no te pueda perder Porque te va que tienes que a mí me arrebala Voy a morir caramela entre dos patas Suavecito, suavecito Baby, ya tú sabes que te necesito Suavecito, suavecito Baby, el micro te lo repito No hay manera que yo deje de ir Confólame, confólame, baby girl No hay manera que yo pueda olvidarme de ti Baby, ché, baby, ché No hay manera que yo deje de ir Confólame, confólame, baby girl Los ojos tan bonitos No hay manera, no hay manera Sé que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno, amor Sé que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguardar A tu mirada, la enflujada, siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Que tú me subí a la luna, oye, tú no sabes cuánto me gustas De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo No me tienes loco, poco, 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 me sufro como un loco Me enamoro, no me patines loco, solo de mirar tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Oye, no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida, dame nada, no seas malita De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Así me gusta Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana De que parara enfermería Sin yo tener seguro escama Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suelo con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina 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 Tengo la lluvia caer Sola tomando café Debo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo en la piel Recuerdo verte llegar Bajo una lluvia infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente Mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes Quiero celebrar La primera noche juntos Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco De mi mente Y mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Larga noche Larga espera Y el deseo Quema Si hace difícil Respirar Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco Cómo te saco De mi mente Mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Mi corazón 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Algo Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Pueden separarnos Contéstame Contéstame Aunque duela Dime por qué No te brillan Igual que ayer Las pupilas Cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Hablando Uyos de mí A quemar ropa Ya vi Qué es lo que te tiene así Visiblemente agitado En el altar De mi credo particular Nada, nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amado De mi pecado Un cómodo de sorpresa Estás bien Me importa Si eres Azúcar amado Un ángel De un diablo Maldito en mis pero Solo siento Que te estoy perdiendo Obvio, tener que ser yo ¿Quién te obliga a dar este primer paso? Si es que hay alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me desharé Por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azucarandar De mi pecado Un copre de sorpresas llenas Me beso si eres Azucarandar Un hombre de un diablo El hombre que quiero Pero siento que ya no te pierdo No te pierdo Siento la humedad En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Hoy quisiera detener el tiempo La vista es entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad Sin ti Cómo superar Cómo superar El fin Dónde es que dañé No sé Y el recuperar Se fue Un día somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me quedan Que me quedan por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta enojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Todo está tan gris Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdido por el mundo Desordenado Desordenado si no estás Como muevas tú Mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustas Sigas Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Te enseñaré a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustas Sigas Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así Así Levantando las manos Así Así Moviendo la cintura Así Así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así Así Levantando las manos Así Así Moviendo la cintura Así 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 Moviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! ¡Epanoso! Pura fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el reyoma le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No salve loco, yo Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No salve loco, yo Esa noche se duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó a meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el reyoma le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No salve loco, yo Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No salve loco, yo No salve loco, yo No salve loco, yo Te pido que me perdones Si mis palabras te hieren No es esa mi intención Es que me falta conocer Más del amor Y es que eres demasiado linda Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe chumbar Y es que eres demasiado linda Para empezar a amar Y apenas tienes trece años Y no sabes besar Tanta renalina Sube a mi cabeza Miro como balas Y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo Vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco Y me desespera Y es que tu cintura Mi subido cura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que es en tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida Pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que baila muy Acércate un poquito Salome Baila que ritmo te sobra Baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y sol Seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor Cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura Te sirve taluna Que me va atrapando Me va alucinando Y es que está en tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida Pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que baila muy Acércate un poquito Salome Baila que ritmo te sobra Baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Yo soy la madre de verdad Tanca la madre de verdad Tanca la madre de verdad Tanca la madre de verdad Yo soy la madre de verdad Yo soy la madre de verdad Yo fui preguntar pra ella, mi amor Tanca la madre de verdad Tanca la madre de verdad Tanca la madre de verdad Y aquí está quente Aquí está frio Muito quente Aquí está frio Aquí está frio Muito quente Aquí está frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um bolinho Pega no rachinho dela Pega no peitinho dela Pega no bichinho dela Decidí que vaya ahí, no se lo van a llevar No se lo van a llevar No me digan que los médicos te fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que los dulces lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el esteto es con fiesta de fiesta Que los rayos se quise cundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeah Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Tiene un papel de receta, me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Lo oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el diágar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que los dulces lo bebieron Mi querido de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el receto es con tu estada en bicicleta Que los lagos de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café 24 horas ya no son suficientes para amarte 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo Sé cómo da el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer No puedes confiar en mí Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo Sé cómo jugar el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana 9 días a la semana si te da la gana Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Esa noche que tú bailabas, remediando así tu cadera Intensamente me mirabas, y me llevabas a la televisión Porque tú te navegabas, y bailabas con esa locura Con tus movimientos de cintura, la que abre tu corazón Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Tu corazón es de combinación Yo lo de tu puerta con llave Ya yo tengo la clave, tú me diste la numeración Cuando tus ojos me miraron, al mirarme a los lobos voy Quiero amarte, quiero tomarte cuerpo y alma Y desconectar tu sistema de alarma Doy gracias a Dios que me ha dado mucha suerte Porque tengo la combinación de tu caja fuerte Como nuestras musicales Abre la puerta y todo este amor será para mí No dilates, porque mi corazón late que late Déjame saborear ese rico chocolate Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy Ya yo tengo la llave, la que abre tu corazón Tú me diste la clave, al mirarme a los lobos voy ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? ¿De qué? ¿A qué no vale la pena? Quererte de otra manera Es que si tú no me entiendes Ni te imaginas como yo puedo quererte Si estás a mi lado me siento enamorado Queriéndote una vez más ¿De qué me sirve adorarte? Si lo que quiero es amarte Pero ¿de qué me sirve quererte? Si la verdad es que tú no comprendes Que quiero tenerte a mi lado Una vez más para decir que te amo Y que sin tus ojos Que me vuelven loco Pero lo quito de amor Y quiero decirte Te quiero cada día más Que te pido una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Es por ti sé que puedo esperar Un año, un siglo, un eternidad Pero regresé Te lo pido ya Una vez más Quiero que nunca me dejes Y que vuelvas a quererme Quiero que me llenes de besos De besos que sean sinceros Si no haces lo que te pido Dame permiso Que pueda yo hacerlo Llenarte de besos De besos inmensos Llenarte de amor Decirte Que quiero cada día más Que te pido una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Es por ti sé que puedo esperar Un año, un siglo, un eternidad Pero regresé Te lo pido ya Una vez más Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me encuentro a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Ay que calor Que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Distrito a móvil Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Todos me miran Nadie se acerca A preguntarme ¿Qué hago con ella? Ella es tan suave Es tan serena Es tan serena Es como una ave Sobre la arena Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Que se me hizo Por favor Fuiste el pasaje Al paraíso Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Poder Eh, yo y yo Es así Subí y baja Pero un día al fin Sin querer Nos va bien Como uno ha dicho Se acabó Una voz Dice no Y se queda Si de ti Dejame No te voy a suplicar Ya tú Si vas tarde Aunque no Haces con las nueve Escapar Aunque no Haces con las nueve Escapar Hoy Si te vas Ya verás Que no es tan fácil Olvidar Sabe bien Sabe mal Como sea Pero es tan real Que al final Lo demás No te importa No te voy a suplicar No te voy a suplicar No te voy a suplicar Si vas tarde Aunque no Haces con las nueve No puedes Escapar Aunque no Haces con las nueve Correrás Escaparás Pero no Escaparás Correrás Escaparás Pero no Escaparás Oí Una voz Dice no Y sé que Corrí Dime adiós Yo te voy a suplicar Yo te voy a suplicar Yo te puse más tarde Lo que tú eres Es como Dios no muere Es que es para mí Y te puse más tarde Yo te voy a suplicar Yo te puse más tarde Lo que tú eres Es como Dios no muere Es que es para mí Y te puse más tarde Y te puse más tarde Yo te voy a suplicar Yo te puse más tarde Yo te puse más tarde Yo te puse más tarde Corrí y la verás Y nunca vas Te puse más tarde Hoy tengo una cita ciega No sé quién me está esperando ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando Hoy tengo una cita ciega No sé a qué hora volveré Temprano antes que amanezca Y ojalá me vaya bien Estoy un poco nervioso La verdad no sé por qué Si no hay nada más sabroso Que tener otra mujer Que me baile y me consienta En una noche de placer Pues cuando acabe la fiesta Nunca más la vuelvo a ver Será de pronto una mamacita Con el sol de la mañana Hoy tengo una cita ciega Tengo unas caras inmensas Y tú sabes que Hoy tengo una cita ciega Dímelo otra vez ¿Tú unas ganas de qué? Papito ¡Cómo no! Hoy tengo una cita ciega 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 Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo ¿Qué tal entra para ti? Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo he ido Como tú lo he ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo he ido Como tú lo he ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo Lo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo Lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traería El amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo he ido Como tú lo he ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo he ido Como tú lo he ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti Y solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo he ido Como tú lo he ido Y mi amor lo pongo Ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo he ido Como tú lo he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de no I'm addicted to you Porque es un gisio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un gisio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así Como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria Después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el dolor de tu espalda No, que no tiene nombre Solo da tu mirada I'm addicted to you Porque es un gisio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un gisio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Oh, 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 oh ¡Gracias! Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado, miras en el pasado y confundido Antes creía todo que tú me hablabas, que soy el hombre de tu vida y me amas Hoy en día tú más diferente, no sé lo que tienes en mente Últimamente estás andando demasiado, con tus amigas y todas me caen mal Por eso te revisé la cantera, nombre, nombre, tus letras Y ya estás a cantar, nunca pensé que me lo iba a esperar Oh no, no, y ya estás a sobrar Pensando lo que iba a ser, y tanto que yo te amaré Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Y miras en el pasado y confundido Siempre he sido bien contigo, dime cuando no te demostré cariño Solo quería tenerte a mi lado, dame por qué me estás jugando Sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes Ahí vienen las salideras, aquí viene el amargo Y ya estás a cantar, porque tú me llegas tarde a casa con una cara Oh no, y ya estás a recordar De todo lo que hice por ti, y tú me lo devuelves así Hoy será la última vez que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado y confundido Y lloraré, y sufriré, y moriré, sin tu amor Y lloraré, y moriré, no quiero seguir sin tu amor ¡Sigue! 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 Gracias.